Bienvenidos generales, ¿qué tal estáis? Estamos de nuevo una vez más con Herz of Iron, esta vez estamos con Alemania. Vamos a ver por dónde tiramos, porque ya hicimos una serie con Alemania, que recomiendo mucho verla, pero esta vez vamos a ir por otra parte, vamos a intentar restaurar el Sacro Imperio Romano Germánico, creo que se dice así, pero bueno, hay que hacer una serie de cosas, ya veremos a ver si lo conseguimos, y si no lo conseguimos, lo volveremos a empezar de nuevo, porque hay una parte en la que nos dan una cierta probabilidad de que ocurran las cosas, así que vamos a avanzar. Bueno, no sin antes, pediros un buen like, suscribiros al canal y por supuesto dejadme un buen comentario, que me ayuda mucho en la batalla. Así que nada, vamos a empezar, como no, como siempre, vamos por industria, producción, siempre. Una cosa, antes de nada, me habéis pedido mucho, en los vídeos hable un poco más despacio, a lo mejor, para entenderlo, o más que hable más despacio, sino pararme un poquito a explicar un poco lo que hago, porque muchos estáis aprendiendo a jugar, yo entre todos ellos evidentemente, y claro, no me seguís en el ritmo de la batalla, porque bueno, hago muchas cosas mecánicas, es cierto, muy mecánico, porque ya directamente el ratón digamos que se me va para allá, entonces vamos a intentar hacerlo un poquito más despacio, a muchos nos gustará, porque ya tenéis mucho ritmo, pero bueno, vamos a pensar un poquito en la gente que a lo mejor necesita que vayamos más despacio. Vamos a explicar un poquito lo que vamos haciendo, aprovechando que vamos a hacer algo distinto, y no vamos a entrar en guerra con el tercer reich. Así como siempre, vamos a empezar, ah, por cierto, hablando de esto, tengo unos vídeos tutoriales en los que hablamos de todos los que, voy a seguir rellenando evidentemente, pero bueno, hay que empezar hablando de alguna cosa que os recomiendo, está en mi canal, es una lista de reproducción de tutoriales, que recomiendo verla para la gente que quiera aprender un poquito de Heads of Iron, y poco a poco las iremos rellenando y tocando todos los palos. Dejarme en comentarios si queréis, si no es en este vídeo, dejármelo en los comentarios de los tutoriales, qué queréis que hablemos para tocar y para aprender, como digo. Así que nada, como siempre, vamos a empezar por los focos de investigación, siempre hay que ponerlos, y siempre digo lo mismo, hay que empezar por la cadena logística, por la cadena industrial, que ya está explicado en los vídeos tutoriales. Así que nada, siempre producción, industria, construcción y petróleo sintético. El petróleo sintético ya está hecho, así que vamos a la siguiente parte, vamos a ir por aquí, exacto, ya hemos puesto producción, la siguiente, si no tenemos, bueno, construcción, la siguiente, si no tenemos, si tenemos producción hecha, vamos a industria, y si no, a petróleo sintético, a estas dos, a una de estas dos o a esta. Como está todo hecho aquí, siempre otra opción tiene que ser ingeniería electrónica, por supuesto, y luego siempre también otra opción es mejorar el equipo de infantería, que estamos en 1936 y el equipo de infantería está en 1918. Así que la damos a investigar y ya tenemos esa parte. Intento ir de un lado para otro y tocando todos los palos, ¿vale? Entonces, decisiones, todo esto no hace falta todavía tocarlo, lo tocaremos más adelante. Agencia, vamos a hacer agencia porque la vamos a usar, me gusta mucho esta, simplemente, teniendo en cuenta que cuando sale este simbolito significa que van a... vamos a perder durante 30 días, en este caso, 5 fábricas, ¿eh? Y las fábricas, evidentemente, son las fábricas civiles que nos van a ayudar a construir. Vale, investigación, ya lo hemos hecho, compra y venta de armas, no. Comercio, deberíamos comprar, vamos a intentar comprar. Además, nos compensa mucho llevarnos bien con Holanda, con... Vamos a buscar Holanda, las Indias orientales, ¿no? Van a ser las Indias orientales que por otra parte son títeres de Países Bajos, ¿vale? Bien, en construcción, comercio, ya lo hemos hecho, construcción, siempre intentar manejar... Yo siempre lo que intento hacer es, si tengo déficit, por ejemplo, en este caso tengo déficit de caucho, vamos a intentar poner algo de refinería sintética, porque ya sabéis que la refinería sintética nos da caucho. Lo veis ahí escrito, refinería sintética, este edificio proporciona más uno de caucho. Así que vamos a poner un poquito de caucho, no es lo primordial, porque lo podemos comprar, así que lo primordial para mí es crear una muy buena industria civil, así que tampoco me preocupa mucho, ya lo haremos, y también una industria militar. Así que vamos a... bueno, en este caso vamos a hacerlo de otra manera distinta, simplemente por... ahí está, simplemente por una cuestión de decisión que vamos a tomar, vamos a hacerla en la parte que nos interesa, en la parte más occidental de nuestro país. Ahora veréis por qué, porque no vamos a ir por el enfoque normal, vamos a ir a por el imperio y hay que hacer unos enfoques, por lo tanto vamos a tener una guerra civil. Bien, después de construcción, vamos a ir por producción, de acuerdo, entonces la producción, vale, estamos haciendo... vamos a ir por primero la infantería o equipamiento. Vale, vamos a ver lo que tenemos. Tenemos equip... bueno, equipamiento de infantería, sí tenemos, equipo de apoyo, lo tenemos. Camiones tenemos, lo subimos aquí porque nos va a ayudar en la logística. Siempre intento ordenarlo, ya haré un vídeo específico de cómo ordeno todo esto. Cómo lo ordeno yo no significa que esté bien, de acuerdo. Vamos a poner antiaéreos, que también lo necesitamos, se van sumando a la parte de abajo, así que lo subimos en la parte de arriba. Bien, ¿qué más tenemos? Camiones, trenes, estaría bien. Lo suelo poner más tarde, porque trenes, hasta que nos entremos en guerra, no es muy necesario. Bien, vehículo blindado no lo usamos, así que nada. Tanques, sí que tenemos tanques, vale, tenemos produciendo tanque ligero mejorado, tanque ligero mejorado, y chasis de tanque pesado básico, vale, eso sí que los podríamos poner, pero bueno, ya luego vamos a hablar en el tema de la producción, porque me interesa... Este es un espacio de módulos de armamento pesado de contracarro. Vale, sí, cañón pesado contra carros, función cazacarros, vale, si no me equivoco... No, no es esa, es esta, es un apoyo cercano, es un apoyo cercano, vale, entonces vamos a tener mucho ataque ligero, esto nos va a venir bastante bien, y tiene muchísima incursión, le han puesto sobre todo mucha incursión, estos módulos de ametralladoras, es esta ametralladora pesada, donde da muchísima incursión, vale, no nos vendría mal, no nos vendría mal, pero bueno, de momento tenemos el tanque ligero, que nos puede valer, ¿de acuerdo? Bien, y el tema aéreo está ya perfecto, así que simplemente nos queda meter fábricas, así que nada, vamos a meter fábricas, equipo de apoyo, vamos a poner un poquito más de camiones, y vamos a meterle artillería y tanques, vale, de momento no me compensa mucho meter mucho más, ya se quedan las fábricas en gris, así que no tenemos más fábricas, así que vamos a por otra parte, vale, reclutamiento, vamos a poner equipo de infantería, de momento, ahí, que se me va, ponemos equipo de infantería, añadimos, sí, perfecto, vamos a añadir unos cuantos, vamos a añadir 10, y luego tenemos logística, aquí simplemente es una de información, no podemos hacer nada, y oficiales, pues no tenemos puntos, puntos de experiencia del ejército, no tenemos puntos de ejércitos, experiencia aérea, experiencia naval y experiencia del ejército, tampoco tenemos poder de mando, por lo tanto no podemos tomar decisiones. Bien, a esto es importante, nos vamos a ir por un punto, que es oponerse a Hitler, vale, vamos a ir por oponerse a Hitler, asegurar el nuevo estado, vamos a poner a resucitar el Kaiser Reich, vamos a retorno del Kaiser, vamos a hacer deportar a los comunistas, aceptar el dominio naval británico y una alianza con la sombra. Teniendo esto y otras decisiones que vayamos a tomar, vamos a tener, lo diré, la opción de crear el Sacro Imperio Romano. Bien, vamos a darle, vamos a quitar la pausa y avanzamos mientras organizamos de nuevo todos los ejércitos, tampoco es que interese mucho, porque va a haber una guerra, básicamente, una guerra civil, unimos todo y exacto, los traemos todos para acá, perfecto. Y la parte aérea, la parte aérea vamos a traerlo a nuestra zona, a la que previsiblemente nos den después de la guerra. Bueno, avanzaremos por ahí. Bien, ¿qué más tenemos por aquí que hacer? Nada, simplemente esperar, ¿de acuerdo? Vale, como digo, vamos a tomar decisiones y una de las decisiones que tenemos que hacer es que no arda el Hindenburg, ¿vale? Entonces tendremos que tomar decisiones, lo vais a ir viendo. Vamos a esperar simplemente a que parezca la decisión de oponerse a Hitler. Tampoco quiero entrenar mucho las tropas, porque las vamos a estar entrenando, básicamente, a la IA y no me interesa mucho, de momento, ya iremos a por ello. Lo solicitarlos al aumento de comercio en irlandés. Esto nos va a dar los Países Bajos CD. Si los Países Bajos CD ante nuestras exigencias, recibiremos una cantidad de poder político equivalente. Vamos a intentar ganar poder político, porque nos va a interesar. Vamos a estar perdiendo poder político, pero luego lo vamos a ganar si conseguimos ganarlo al Reino Unido. Vale, entonces iremos poco a poco. Los neerlandeses son la puerta trasera que nos permite sortear el bloqueo británico y mantener el comercio con los puertos neutrales. Debemos presionarlos para que aumenten la cantidad de bienes comerciales que nos dejan pasar por la frontera. Exacto. Básicamente, después de la Primera Guerra Mundial, lo que pasó es que tuvieron un bloqueo a todos los componentes que traían, todo el material bélico que traían el Tercer Reich, o Alemania en este caso, que traía hacia... vamos a hacer departamento de diplomático, que lo vamos a usar. Tenían un bloqueo por parte de los países ganadores de la Primera Guerra Mundial, los aliados Reino Unido-Francia, sobre todo, y entonces no les dejaban traer todo el material bélico. Así que lo que hacía el Tercer Reich es comprarse... Bueno, se lo compraba a Países Bajos y se lo pasaban por la frontera, básicamente. Entonces tenías que tener acuerdos comerciales con ellos. Bien, bueno, decir que estamos usando todos los DLCs, ¿de acuerdo? Y que estamos usando un mod solo, pero simplemente, como algunos ya sabréis, lo uso simplemente para verlo más claro. Por eso salen estos colores, un mod que se llama Button Colors, algo así. Lo dejaré en la descripción, no sé si alguno me lo pregunta por comentarios y se lo digo sin ningún tipo de problema. No cambia la mecánica del juego, o eso asegura el propio mod. Y yo no le he dado nunca ningún cambio, así que simplemente cambiamos los colores por aquí y cambiamos los colores por aquí. Ya está. Vale, ¿qué más cosas? No podemos hacer nada hasta que no salte una guerra. Lo que podríamos hacer es si tenemos algún punto. No tenemos puntos ni siquiera, pero bueno, vamos a avanzar. Así que nada, los planes son los siguientes. Voy a ponerse a Hitler, ganar la guerra, y luego tenemos que crear seguridad aérea. Ahora, que lo iremos viendo en la parte de eventos y decisiones. Es importante esta parte que casi muchos no vemos y hasta que he descubierto, bueno, la descubrí hace tiempo ya, pero bueno, me tengo que acostumbrarlo a abrirlo más a menudo, porque hay veces que hay decisiones que deberíamos tomar y no somos capaces de tomarla. Vamos a intentar crear una presiones diplomáticas a Reino Unido. Vale, ya veremos por qué. Ya veremos por qué, porque en este caso nos conviene llevarnos bien. Vale, oponerse a Hitler. Perfecto. Los oficiales de la... Vamos a bajar un poquito la velocidad. Los oficiales de la Wehrmacht desafían a Hitler. Básicamente lo que dice aquí es que no están descontentos, que nos llevan hacia el abismo y que lo que vamos a hacer es hacer un golpe de estado. Así que, guerra en Alemania. Perfecto. Vamos a ver qué partes nos dan. Evidentemente, si nos han dado la parte que nos interesaba. Vamos a ver primero qué ejército nos ha dado. Simplemente, ahí está. Tenemos 38. Vamos a ponerle un buen mariscal. Vale, vamos a poner a Von Rastet. Especialista en asalto urbano. Ofensiva. Y esto es defensiva. Trinche de alimento máximo más 30. Vamos a poner a Von Rastet. Oficial de blindados. Vamos a poner a Von Rastet. Bien, aquí vamos a ver qué tenemos. Vale, tanques. Estos tanques me interesan. Vamos a ponerlos aquí. Por eso no están entrenando las tropas, porque ellos se han quedado, evidentemente, otra serie de unidades. Es que tenemos montaña. Perfecto. Tenemos montañeros. Y luego tenemos todo unidades de infantería. Vale. Y pero, 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 tenemos infantería de división y Landstrup Regiment. Vale. Estos son nuevos. Y estos básicamente son como una brigada de infantería. Básicamente. Vamos a sacar estas unidades. Que las tenemos aquí preparadas. Las sacamos así. ¿Cómo vamos de equipamiento? Tanque ligero tenemos. Así que los tanques ligeros que están teniendo un poquito más, no tenemos puntos. Bueno, intentaremos crearla. Vale, tenemos. Vamos a cambiarle el icono a los Landstrup Regiment. Y los vamos a poner como... No los podemos modificar. Pues nada. Si no los podemos modificar, básicamente vamos a cambiar las unidades de infantería. Y ya está. Y así me queda más claro cuánto tenemos de cada cual. Bien. Tenemos aquí unidades. Bien. Exacto. Las tenemos. Vale. Estas unidades las podemos dividir. De acuerdo. No. Un momento. Las dividimos. Las ponemos aquí. Luego tenemos tanques e infantería de montaña. Vamos a añadir la infantería de montaña aquí. Sin problema. Vamos a ponerle un general. Vamos a poner... Al Rommel lo vamos a poner en otro sitio. Vamos a poner un oficial de infantería. Eh... Student. No. Vamos a poner a... Es que estos son muy buenos de tanques. Bueno. Vamos a mejorar. Vamos a hacer que mejoren. Vale. Vamos a hacer que mejoren. A Gudirian también. Y vamos a poner aquí, evidentemente, a Rommel. Bien. ¿Qué podemos hacer? Vamos a crear una línea primero del frente. Y luego tenemos que estudiar un poco el terreno. Vale. Yo creo que por aquí pueden entrar los tanques, básicamente. Lo que vamos a hacer es crear una línea aparte con ellos. Vamos a intentar avanzar por ahí. Vamos a cambiarle un poquito el color para tenerlos un poquito más diferenciados. Vale. Lo cambiamos el color. Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ponerles también un color distinto. Y a las unidades de infantería también vamos a poner un color. Básicamente esto... Es porque... Luego cuando pongamos muchos frentes, como siempre digo, siempre lo recomiendo de la misma manera. Vamos a tener un poco de locura. Verde, amarillo, rojo. Vale. Hay azules, etc. Vale. Movemos las unidades. Movemos las unidades. Vamos a crear rápidamente un espacio. Vamos a ver si podemos crear un movimiento. No. Vale. No podemos avanzar. Vale. Creamos un movimiento claro. Ahí está. Vamos a crear un... Una orden de batalla. Se la vamos a poner a las unidades. Luego tenemos en la parte esta. Vamos a ponerle también una orden de batalla. Aparte. Y a estas unidades también vamos... Ah, por cierto. Sí, 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 sí. Me acuerdo. Me acuerdo. Vamos a crear unidades de infantería. Estas unidades que vengan aquí. Vale. Exacto. Ahí está. Para que no tengamos problemas. Vale. Ahí está. Cuando lleguen... Vale. Los hemos sumado. Cuando lleguen los cambiamos y ya está. Sin problema. Esta parte la podemos tomar. A ver si somos capaces de tomarlo. Y nos quitamos el problema rápidamente y ya está. Vale. Vamos a crear un plan. Y vamos a empezar a empujar de alguna manera con las unidades de tanques. Vamos a ir ahí. Y no me gusta personalmente... Vale. Vamos aquí. Empujamos. A lo mejor no es el mejor sitio. Vamos a empujar aquí. Paramos. Bueno. Nos están atacando. Empujamos de esta manera y ya está. Vale. De momento estamos encontrando ahí presión. Vale. Movimiento rápido para que no nos cojan. Ahí está. Y nos van a llegar las unidades. No hay problema. De momento aguantamos aquí el frente. Y nos podemos retirar sin problema. Para que... Hasta que estas unidades llegan. Vale. Tenemos empuje aquí. Vamos a intentarlo. Y vamos a intentar empujar también... Aquí que tenemos varias unidades. Esta no. Esperamos ahí el ataque. Y podemos traer una unidad aquí. Y avanzamos. Y la otra... La otra la dejamos ahí. Puesta. Vale. Aquí tenemos tanques. Vamos a tener que mejorar un poquito las unidades. Así que estaremos atentos. Bien. 291 por cierto. Vamos a tener que hacerlos industrial de guerra, fábrica militar, encantadora fable. Agente antifascista. Estabilidad más 10%. Vamos por industrial de guerra. Que nos den ese armamento. Y vamos a poner a experto en ataque para tener ese pequeño impulso. Vale. El enfoque no lo hemos hecho. Vamos a mejorar un poquito el plan de cuatro años. Ahora mismo no... Tenemos que ganar la guerra. Si queremos avanzar. Vale. Aquí no podemos avanzar. Y aquí me interesa quitarles... Quitarme el problema rápidamente. Con una unidad fijamos. Con las otras dos nos movemos. Y a ver si nos podemos hacer con ellos. Tenemos una unidad ahí quieta. Vale. Están llegando. Exacto. Y mientras sigan llegando, empujamos. ¿De acuerdo? Exacto. Ahí está. Vamos a tomar ese punto. Tomamos otro con este. Y espero que no haya unidades aquí. Exacto. Ahí está. Y por cierto, la fuerza aérea. La fuerza aérea la tenemos aquí. Así que vamos a desplegarla. Vale. Este ganamos superioridad aérea en este punto. En este punto vamos a poner ataque. En este punto vamos a traer ataques navales. Vale. Yo creo que podemos poner ataque naval aquí. Exacto. Ataque naval. Luego tenemos aquí alguna más. Vamos a poner aquí apoyo cercano. Y de momento creo que estarían todas. Sí. Yo creo que sí. Vale. Vamos a avanzar por aquí. Vale. Exacto. Ahí está. Vamos a llevar varias unidades. Y creamos aquí un pequeño conflicto. Para que no tengan tantas unidades. Bien. Básicamente para destrozarles. Y quitarnos el problema de esta zona también. Bien. Tenemos problemas en algún punto. Bien. Aquí podemos empujar. Exacto. Ahí tenemos que romper. Así que básicamente es lo que queremos. Vale. Ahí está. La expulsión de los nazis está pasando factura a Barmía y Measuria. Es un pequeño precio a pagar por nuestra patria por ellos. Fábricas Militar recibe el 80% de daño. Bueno. Eso es penalizadores porque tenemos penalizadores. Por cierto. La fuerza naval. Vamos a ponerles un almirante. Vamos a poner este almirante que la verdad que va bastante bien. Y vamos a atacar a los convoyes. Para que no reciban ningún tipo de ayuda. Bien. Y este lo vamos a subir ahí también. Y que empujen ahí. De alguna manera. Vale. Estas unidades sin problema. Ya pueden venir aquí a presionar. Y estaremos. Exacto. Ahí está. Estamos ganando puntos. Aquí vamos a atacar esta zona. En cuanto nos dejen atacar yo creo que podemos presionar un poco. Ahí está. Los tanques nos van a venir bastante bien. Tenemos unos cuantos. Y aquí parece ser que nos están impulsando. Vamos a presionar un poco aquí. Vale. Vamos a intentar ocupar ese espacio. Y estas unidades sin duda las podemos llevar aquí. Exacto. Ahí está. Las traemos aquí. Y tenemos unidades que van a ir aquí a esta unidad. Vale. Hay muchas, demasiadas unidades. Dos, tres y cuatro. Ahí está. Ahora sí. Ahora está bien. Vale. Perfecto. ¿Qué más? Vamos a mejorar esta para que nos dé un poquito más de investigación. Y estamos preparando planes. Estamos preparando planes. Así que en algunos puntos tenemos impulso. En otros no. Vale. Y tenemos que organizarnos un poquito más rápido. Estamos avanzando con ellos y aquí necesitamos avanzar también. Vale. Aquí estamos manteniendo el punto de avance. Así que a lo mejor ahí sí que podemos tener un poquito. Vale. Seguramente vamos mal de logística. Exacto. Vamos bastante mal de logística. Vale. En algún punto estamos bien. Vamos a intentar avanzar aquí en este punto. Y si rompemos, tenemos que aprovecharlo con los tanques. Esta unidad. Vamos a aprovechar la que venga. Ah, no, no, no. Necesitamos que vengan a cubrir el resto de las unidades porque si no vamos a abrir demasiado el punto con ellos. Vamos a cubrir con esta unidad. De momento. Vale. No se mueve. No tengo muy claro por qué. Vale. Vale. Pues muévete. Ahí está. Exacto. Ahí está. Vale. Ahora sí, ¿no? Vale. Vale. Yo creo que vengas a este puerto. No tengo claro por qué esta unidad no se mueve. Y es porque no se puede confrontar una ruta accesible al destino. Yo creo que lo tengo claro, ¿no? Bueno, lo tengo claro por qué no. Control. Quiero salir de aquí. Y quiero traerla aquí. Bueno, da igual. Ya veremos. Venga. Que si no, no avanzamos. Bien. Tenemos un punto aquí importante. Vamos a ponerla aquí en esta unidad. Esa unidad la ponemos ahí. Quitamos la pausa. Vale. Tenemos aquí bastantes unidades. Vamos a moverla rápido para que ocupen ese espacio. Aquí en esta unidad no la quiero perder. Así que vamos a ir manteniendo ese punto. Y... Vale. Necesito romper ahí. Exacto. Ahí necesito romper. Vale. En algunos puntos estamos teniendo algún problema. Pero esto se soluciona de alguna manera empujando. Ahí está. Esta unidad no. Quiero que mantengáis el ritmo. Y esta unidad sí que la vamos a perder. Así que vamos a crear este empuje aquí. Exacto. Ahí está. Perfecto. Vale. Necesito que todas las unidades estén puestas. Porque si no vamos a tener problemas. Venga. Vamos a empujar. Y... Ahí está. Vamos a subir un poquito la velocidad. Para ganar un poquito más de... Vale. Ahí está. Eh... Hasta arriba. Ahí está. Venga. Necesito que os mováis rápido. Porque si no vamos a tener problemas. Ahí está. Bien. Tenemos las unidades de tanques. Vale. Y a ver si llegan cuanto antes. Y... Vale. Están parece... Parece ser que tenemos algún impulso. Ahí está. Ese es el impulso que necesitábamos. Necesitamos fijar ahí. Lástima. Y podemos empujar aquí. Exacto. Ahí está. Empujamos ahí. Vamos a crear ahí un problema. Y esta unidad la fijamos con ella. Exacto. Ahí está el impulso importante. Ahí está. Y esto entonces nos recuerda. Estas unidades vamos a tenerlas que traer aquí. Vale. Ahí está. Para empujar. Seguimos empujando. Y estas unidades que vengan rápido. Porque tienen que venir a empujar rápidamente. A quitar los puertos. Ahí está. Y avanzamos. Ahí está. Quitamos. Sé que... Ahí está. Vamos a seguir avanzando. Algo rápido. No. Yo creo que vengáis aquí y empujáis ahí. Exacto. Bien. Ganar este punto. Cuando estés a punta ahí. Exacto. Y seguimos empujando ahí. Sin problema. Y en cuanto tomemos el puerto ya tenemos mucho hecho. Sé que nos están empujando bastante aquí. Pero nosotros tenemos que avanzar por esta parte diría yo. Que es bastante más importante. Ahí vamos a estar ganando. Y vamos a fijar un poquito esta unidad. Y tomado el puerto podemos avanzar. Bien. Vamos a darle un poquito de fuerza. Ahí está. En cuanto le hemos dado un poquito de fuerza vamos a ganar esos puntos. Bien. Les vamos a quitar los suministros que puedan venir. Así que seguimos empujando. Con esta unidad vamos a intentar rodear. Ahí está. Y seguimos avanzando. No. Seguí avanzando por aquí. Y vamos a avanzar. Ahí está. Vale. Ahí está. Y empujamos. Vale. Estamos ganando esta parte. Segundo trotado de nombre es firmado. Bien. De momento esperamos aquí. Vamos a intentar avanzar aquí rápido. Vale. Eso es. Ahí está. 69. Vamos a intentar romper algunas unidades. ¿Ves? Con esta unidad fijamos. Y con esta unidad vamos a romper. Exacto. Ahí está. Vale. Y más rápido, más rápido. Cambiamos un poquito la orden. Ahí está. Sin problema. Con esta unidad. Ahí está. Y seguimos avanzando. Ahí está. Bien. Perfecto. Aquí necesitamos ganar ese punto ya. Y esta unidad que empuje un poquito ahí. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Vale. Empujamos aquí. Fijamos con una unidad. Con esta unidad podemos fijar. Con esta unidad podemos fijar. Y con esta avanzamos. Vale. Lástima que no hemos podido fijar del todo. Vale. Tenemos aquí más investigaciones. Así que lo siguiente vamos a mejorar un poquito artillería. Que también viene muy bien. Y luego con esta siempre solemos hacer la siguiente. Que es venir a equipos de infantería. A las compañías. Y le damos mantenimiento. Vale. Para mejorar esas capacidades. Bien. Los bonos. Todos estos de momento no los vamos a tocar. Podemos ganar espíritu. Todo esto no hace falta todavía. Así que no lo vamos a hacer. Y sí que me gustaría tomar los puertos de alguna manera. Vale. Vamos a estrechar un poquito esta línea de avance. Ahí está. Vamos a ponerles un plan. También. Que es donde quiero que ataquen. Aunque literalmente el plan. Tampoco es que lo sigan. Lo sigan. Ya haremos un tutorial a la parte de ello. Pero básicamente tú les puedes poner el plan para que vencen aquí. Llevarte las unidades y atacar aquí. Tienen plan. De acuerdo. Así que no hay mucho problema. Vale. Vamos a ganar el puerto rápidamente. Aquí podemos avanzar. Vamos a fijar un poquito la unidad. Con estas unidades también podemos venir aquí. Y avanzar desde aquí. O fijarlas. Ahí está. Venimos así. Y así. Exacto. Lo de fijar simplemente es para que la unidad. Mientras está siendo atacada no tiene manera de avanzar. Simplemente pues eso. Literalmente pues está parada y nos da tiempo a nosotros a cubrir esa provincia. De acuerdo. Fijamos ahí. Vale. Berlín va a caer. Yo creo que sí. Si no cae pues la vamos a rodear. Porque a veces la fijan demasiado. Y ya esta unidad podemos venir aquí. Y vamos a rodear un poquito el puerto. Y romperle los suministros. Vale. Ahí vamos a llegar nosotros. Sí. Perfecto. Vamos a fijar aquí en esta unidad para que no nos ataquen. Y con esta unidad venimos aquí y le damos la vuelta. Vale. Plan de cuatro años. Lo tenemos hecho. Así que vamos a mejorar alguna cosa más. Yo creo que vamos a mejorar la autarquía. Para ganar un poquito más de velocidad. Esta unidad también podemos fijar un poquito. Y a ver si llegan algunas unidades más. Exacto. Que vengan rápido. Y estamos a punto de caer aquí. Pero bueno. Yo creo que están teniendo problemas. Así que de momento vamos a aguantar un poquito más ese punto. Vale. Vamos a mejorar aquí. Y con esta unidad fijamos. Y ahí está. Vamos a intentar tomar el puerto rápidamente. Y las líneas de suministro cortárselas lo antes posible. Y si podemos llegar a este puerto mejor que mejor. Sé que vamos a estirar mucho las líneas. Pero tenemos que intentarlo. Vale. Aquí paramos. Venga. Vamos a tomar el puerto. Que me interesa mucho. Y esta unidad de momento. Que pare. Y... Y podríamos estar avanzando aquí. ¿Verdad? Sí. Ahí está. Seguimos avanzando. Tenemos líneas. Que podemos estar presionando. Y podemos presionar también a Magdeburgo. Y ganamos unos puntitos. Vale. Ahí hemos conseguido avanzar. Vale. Y con esta unidad fijamos. Como siempre. Fijamos. Y con esta unidad podemos empujar. No tenemos puntos suficientes. Vale. Tampoco tenemos tanques. No tenemos combustible en el tanque. Así que vamos a tener algún problema. Bien. De momento los dejamos ahí. Vamos a crear esta... Una línea defensiva. Aquí. Para que los tanques dejen de... No tienen combustible. Porque lo veo yo. Que aquí. Que está en rojo. Vale. Simplemente decimos que vengan rápido. Paramos un poquito las ofensivas. Recuperan un poco. Lo vais a ver. Fijaros. En cuanto paran. Van a empezar a tener suministros suficientes. Los volvemos a traer al frente. Que se recuperen. Y vamos a darle un poquito de... Paramos un momento. Y estas medallas que salen. Sirven para darle unos bonificadores. Vale. En las unidades de impulso. En las unidades de asalto. Ponerle incursión o ataque. Bueno. Cualquiera está bien. Pero yo sobre todo le pongo sobre... Incursión y ataque. Le podéis dar reconocimiento. Que también le da una serie de inteligencia. Yo le suelo dar mucha incursión. A esas unidades. Volvemos a traer las unidades para acá. Dándole control. Y botón izquierdo. Y van de nuevo para acá. Exacto. Y con la B. Consigues que se muevan un poquito más rápido. De acuerdo. Vamos a intentar que ganen la bonificación del plan. Que se consigue creándoles una orden. Pero bueno. Ellos ya tienen una orden fijada. Esto es atrinchera. No. Esto es bonificación del plan. El atrincheramiento está aquí. De acuerdo. Vale. ¿Qué más? Vamos a intentar impulsar en Berlín. Yo creo que cayendo Berlín van a tener un problema. Y seguramente nosotros vamos a impulsar un poquito más. Estamos estirando un poquito las líneas. Pero vamos a fijar. Vale. Expulsión de los nazis de Brandenburgo. Que es Berlín. Vale. Seguimos avanzando. Y están teniendo bastantes problemas. Hitler aparece muerto. El principio del fin para los nazis. Así que vamos a seguir presionando para crear ahí una bolsa. Y si os dais cuenta hemos conseguido aguantar. El tema era impulsar por arriba. Por el norte. Para que las unidades no consigan traerle suministros de otros países. Lo ideal sería tomar ese puerto. Pero bueno. Ya si os dais cuenta están perdiendo muchas fábricas. Y nosotros las estamos ganando. Así que simplemente ya se trata de impulsar en zonas un poquito más concretas. Estas unidades de montaña. A lo mejor no es su mejor sitio para atacar. Pero bueno. Vamos a fijar. Unidades. Si os dais cuenta no hemos modificado nada. Simplemente venimos y atacamos. Y ya está. Vale. Me gustaría fijar estas unidades para que no se fueran. Vale. Ahí está. Podemos empujar un poquito más. Y podemos fijar aquí unidades para que no entren. Vale. Parece ser que no tenemos impulso. Pero a lo mejor sí que podemos avanzar ahí. Bien. ¿Qué más? ¿Tenemos aquí algo más? No. Estamos ganando mucha experiencia. Eso sí. Bien. Acordaos de poner los enfoques. Bueno. Las líneas de investigación. Siempre prioritario para mí. El tema ingeniería e industria prioritario. Vale. Vamos en este caso por industria concentrada. La veo mejor. Básicamente. Porque si nos van a bombardear los aliados es mejor esta. Porque tiene una vulnerabilidad de fábrica de antebombas menos 15%. Pero en este caso nos va a venir mejor esto que tenía mejor rendimiento de fábrica. Que en este caso tienen 10. Y rendimiento de astellero 10. Pero en este caso tienen 15. Entonces eso nos viene un poquito mejor. Y no vamos a tener bombardeo. Porque nos vamos a liar. Como digo. A otras. A una potencia. Como va a ser. Reino Unido. Vale. Así que nada. Vamos a seguir. Yo creo que sí. Al final nos han terminado de echar aquí. Pero a lo mejor podemos impulsar. Impulsando un poco. Conseguimos echarles. Y volver a retomar esa parte. Vale. De momento aquí seguimos aguantando. Bien. Los tanques. Quiero verlos con combustible. Por si no vamos a tener bastantes problemas. Impulsamos aquí un poco. Impulsamos aquí. Vale. Mucho cuidado en esta zona. Ahí está. Porque si no vamos a tener problemas. Lo movemos rápido. Y nos movemos ahí. Bastante más rápido. Ahí está. Vale. Más. Impulsamos. Necesitamos avanzar con esta bolsa. Para que le lleguen los suministros. A los tanques. Que si no vamos a tener bastantes problemas. No quiero atacar. No me gustaría moverlos mucho. No me gusta. Quiero aguantar con esta zona. Así que de momento está. Vale. Los mapas de suministro. Súper importante. Aquí abajo. Al lado de mi foto. A la derecha. Mapas de suministro. Importantísimos. Bien. Aquí parece ser que estamos aguantando. Vamos a intentar ganar un poquito más de puntos. Y necesitaríamos equipo de infantería. Opción 1. Comprarla. Opción 2. Crear más. Pero no tenemos suficientes fábricas. Y las tenemos. Nos están reventando los aviones. Enemigos en este caso. Vale. Tenemos la superioridad aérea. La superioridad naval no la tenemos. Y tenemos aquí. Vale. Necesitamos superioridad aérea en esta parte. Así que vamos a traerla aquí. Y le damos superioridad aérea directamente. Se ponen a trabajar. No sé si la vamos a ganar. Pero bueno. Vamos por ello. Ahí está. Nuestra superioridad aérea. La que queríamos. Esa es la que queríamos. Vale. Perfecto. Aguantamos en este punto. Este punto vamos a reforzarlo rápidamente. Aunque perdamos un poquito de organización. Vamos a ir rápido. Ahí está. Para mantener un poquito el frente. Y automáticamente van a llegar otras unidades que van a mantener ahí. Vale. Perfecto. Podemos avanzar aquí. Vale. Me gustaría avanzar aquí. Y romperles el frente. Y crear aquí una bolsa con dos unidades. Más esta seguramente se va a llevar allá. Ya lo veremos. Y ya veremos a ver qué podemos hacer. Bien. Otra opción sería comprar armas. Que es lo que vamos un poquito peor. Aunque estamos en más 32. Y estamos perdiendo equipo de apoyo. También deberíamos a lo mejor comprar equipo. Pero no tenemos acceso a los mercados. Vale. Eso sí que me acabo de dar cuenta que no lo teníamos. Vale. Montaña. Son enfoques de doctrina terrestre. De operaciones especiales. Así que nada. Vamos por montaña. No nos dan a elegir nada más. Así que vamos por ahí. Bien. España nacionalista. Ha declarado la guerra a España. A la España republicana. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos este avance. Cogemos esta unidad. Nos está costando un pelín. Más de lo que pensaba. Pero bueno. Parece ser que podemos conseguirlo. Si nos rodeamos. Tomamos esta parte. Y quitamos presión sobre Berlín. Y nosotros vamos a coger una zona muy estratégica. Que es detrás del río. Así que vamos a empujar ahí. Ahí exacto. Ahí está. Y seguimos empujando aquí. Y ganamos esos puntos. Vamos a hacer la línea del frente un poquito más pequeña. Y vamos a ganar suministros con los tanques. Que por cierto si veis ya están llegando. Y ya tienen más incursión. Bien. Perfecto. Vale. Eso es. Perfecto. Vamos a mantener la línea. De momento. Vamos a empujar de alguna manera un poquito más por aquí. Y eso es creando. Simplemente los... Les pongo la línea del frente para que no se muevan mucho. Que se muevan simplemente donde yo los necesito. Así que hacemos un movimiento rápido. Estratégico. Y avanzamos por aquí. Veamos a ver si estas unidades son capaces de avanzar aquí. Tenemos bonificación. No del todo. No del todo. Así que... Por cierto. Solo tenemos dos unidades. La otra unidad de infantería. O la hemos perdido. O se ha quedado por ahí en el camino. Vale. Autarquía hecha. Así que vamos a mejorar también un poquito más construcción. Fábricas civiles. Estos enfoques. Bueno. Recordaros. Para la gente que a lo mejor no conoce el árbol de enfoques de Alemania. Viene dado por esta parte. Bueno. Estas fortificaciones. Claramente. Esto es para tener más fábricas. Básicamente. Astilleros. Refinerías. Etcétera. Etcétera. Este árbol de enfoque. Estos son para la parte aérea. Para la parte del ejército. Evidentemente. Luego continúa un poquito. Llega por aquí. Y luego tiene el enfoque de rearmes navales. Que es toda esta parte de aquí. Luego evidentemente ha desaparecido. Ha desaparecido la parte de. Con Hilder. Así que. Nos hemos quedado solo con el árbol de enfoques de oponerse a Hilder. Estas son las decisiones políticas. Decisiones navales. De acuerdo. Así que nada. Vamos. Hemos elegido ya. Vamos por. No hemos elegido. No. No. Vamos a ir por la parte que nos den. O más infraestructura. Que podría venir bastante bien. O vamos por fábricas civiles. Siempre es recomendable. Las fábricas civiles. Que van bastante bien. Es muy rentable. Sobre todo al principio del juego. Pero bueno. Ya son decisiones. Que cada uno debe ir tomando. Vale. Este parón nos viene bien. Porque podemos mejorar. Vamos a superar toda esta parte. Que se arregle. Se arreglen las fábricas militares. Y tenemos que comprar un poquito de cromo. Vale. Cuando está en amarillo. Vamos a comprar cromo. A nuestro aliado. O futuro aliado. Y cuando está en amarillo. Significa que al menos ya no necesitas una fábrica. Así que lo podemos tener así. Bien. Vamos a intentar impulsar ahí. Exacto. Fijamos ahí. Y vamos a intentarlo. Impulsar ahí en esa parte. 71. 74. Ahí está. Vamos a darle un poquito más de fuerza. Fuerza es ataque de fuerza. No hay que abusar de ello. Porque nos dan un 20% más de ataque. Y 25% de incursión. Pero tenemos muchísimo. Muchísimo sufrimiento de fuerzas. Así que no es muy recomendable tampoco usarlo. O por lo menos. Exagerarlo. O utilizarlo demasiado. Capitán industrial para que nos den fábricas civiles. Simplemente había que se lee. Y ya está. Fábricas civiles y fábricas militares. Para mí es la forma más importante. O lo que necesariamente necesitamos. Vamos a retirarnos aquí. Vamos a crear aquí una línea. Esta línea la vamos a cerrar un poquito. Ahí está. Que no importa. Y vamos a seguir avanzando en este punto. Vale. Aquí podemos avanzar. Bien. Vamos a guardar un poquito la fuerza naval. Porque estamos perdiendo mucho combustible. Las paramos. Y ya está. Simplemente eso. La fuerza aérea necesitamos que aguanten un poco más. Y a ver si conseguimos romper la línea. Tienen bastante defensa. Eso es increíble. Porque tienen perforación para nuestros tanques. Y algo del terreno. Esta división puede infligir el 100% del daño a través del blindaje. Bien. Y nosotros estamos cruzando ríos. Así que nada. Vamos a intentar empujar. Un poco aquí. Y un poco aquí. En cuanto estemos. Podemos tomar rápidamente este movimiento. Y les cortamos los suministros que pueden llegar a tener por puerto. Ahí está. Y vamos a hacer una... Una... Lo diré. Una. Exacto. Ahí no. Continúa. Continúa por aquí. Exacto. La expulsión de los nazis está pasando factura a Oxmart. Bien. Vamos a mejorar aquí. Vamos... No. Con esta unidad fijamos aquí. Con esta unidad fijamos aquí. Y con estas unidades de tanques vamos a avanzar ahí. Exacto. Ahí está. Y con esta unidad de infantería avanzamos por aquí. Exacto. Ahí está. Y vamos con esta que es bastante más rápida. Vamos a tomar el puerto. Tomamos esta zona. Ahí está. Y avanzamos un poquito. Ahí está. Tomamos todo tranquilamente. Bien. Tenemos por aquí investigaciones. Vamos por la parte de la fábrica como siempre. Como siempre digo, vamos a aprovechar esta investigación que tenemos. Tenemos un foco ahí. Vale. Podemos bajar aquí. Podemos bajar aquí. Bien. Sí. Con esta unidad podemos venir aquí a la frontera. Vale. Aquí. Perfecto. Le vamos a hacer un roto a esta unidad. Y con esta unidad apretamos aquí. Y ya está. Ya tendríamos ahí algo interesante. Bien. Tenemos que terminar con ese. Vale. Ya no tienen control. Vale. Y lo que necesitamos ahora es avanzar en esta parte. Vale. Ellos sí que es verdad que están avanzando. Pero nosotros vamos a tener la parte yo creo que más importante. Vale. ¿Qué más tenemos? Vamos a atacar aquí en esta zona. Les quitamos el... No tienen suministros. Y nosotros eso nos va a venir bastante bien para recuperar suministros por esta zona. Que nos van a venir bastante bien. No tenemos todavía mucho combustible. Venga. Atacamos. Atacamos. Ahí está. No tenemos mucho combustible. Porque estamos usando los aviones. Pero podemos aguantar un poquito más. Vamos por construcción o recursos. Estos recursos nos van a venir bastante bien. Tienen un poquito más de recursos. Bien. Bien. Aquí parece ser que estamos aguantando poco a poco. Y nosotros ahora lo siguiente va a ser tomar esta parte. Que nos va a venir bastante bien. Perfecto. Bien. Todas las unidades. Al frente. Ahí está. Que se muevan rápido. Quitamos la... Este punto. Exacto. Ahí que se muevan. Y vamos a ganar un poquito más de ataque ligero con estas unidades. Estas son las fábricas. Directamente. Veis que son artillería. Entonces. Al ver que es artillería ya sabéis lo que estáis mejorando. Así que directamente pues lo mejoráis y ya está. Vale. La artillería sobre todo el ataque ligero es lo más importante. Porque la mayoría de las divisiones son de ataque ligero. O sea son de infantería evidentemente. Así que. Vamos a fijar aquí con esta. Con esta fijamos aquí. Y con estos dos empujamos. Ahí está. Y vais a notar que como han dejado una unidad libre y no la pueden reforzar. Vamos a ir ganando esa parte. Bien. No quiero darles... Tenemos superioridad. Yo creo. Paul Hauser es un buen general. Yo creo que en este caso podemos avanzar. Y tenemos a lo mejor avance aquí. Y vamos a atacar para que no refuercen. Y aquí también podemos reforzar. Ese ataque nosotros. Está. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos investigaciones. Más investigaciones. Vamos por la parte a lo mejor logística. O la de... Estamos en el 36. Necesitaríamos antitanques también. Aunque no hay muchos tanques. Yo por lo menos de ellos no he visto muchos. Así que... Bueno. Vamos a avanzar aquí. Así les rompemos. Y les rompemos con estas unidades. Ahí está. Un poco. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Y a lo mejor podemos fijar aquí una unidad. Para que no se muevan mucho. A ver si podemos hacer aquí una... Una bolsa. Como digo. Ellos empiezan a tener bastantes problemas. Nosotros tenemos bastante equipo de infantería. Nos faltaría tanques ligeros. Así que vamos a bajar esto a este nivel. Y tanques ligeros vamos a empezar a recibir. Un poquito más de tanques ligeros. Tenemos una fábrica rota. A ver si la mejoramos. Y te gusteno. Necesitamos más te gusteno. Vamos a pedírselo a... A Francia. No a Reino Unido. Como digo. Que van a ser nuestros aliados. Vale. Más cosas. Vale. Aquí no sé si conseguimos romper. Yo creo que sí. Que conseguimos romper. No sé si podemos venir aquí. Y con este movimiento parar ahí. Exacto. Ahí está. Vamos a fijar unidades ahí. Y a ver si podemos hacer una... Una bolsa. Fijamos con una. Y con la otra envolvemos. Y nos vamos a necesitar alguna unidad más. Para hacer este movimiento. Vale. Fijamos ahí. Y con esta venimos por acá. Ahí está. Y conseguimos cortar de nuevo los suministros. Así que tenemos una bolsa hecha. Así que vamos a apretar. Y simplemente ya es llevarnos por delante todas estas divisiones. Poco a poco. Y no hay que tener mucha prisa. Vale. Parecía que ellos tenían bastante empuje. Lo siguen intentando. Pero en algún momento van a tener que soltar tropas por aquí. Y nosotros ya tenemos la ventaja. Ya tenemos la ventaja en esta zona. Así que nada. Vamos a mejorar algo más por la parte política. Si os dais cuenta hasta que no termine la guerra. No podemos avanzar. Así que nada. Vamos a seguir por las fábricas civiles. Que nos dan 6 fábricas civiles en 70 días. Un menudo chollo. Así que las fábricas civiles es de las partes más importantes. Así que tenemos que avanzar por ahí. Bien 94. Perfecto. Esta empujamos. Y esta directamente empujamos. Y esta directamente empujamos. Ahí está. Y esta directamente venimos por aquí. Hay que intentar atacar. No atacar a través de ríos. Porque si no tenemos penalizadores. El terreno es importante. Ya lo habíamos comentado. En los tutoriales. De los cuales ya os he hablado. Así que continuamos por esa parte. Bien. Quería terminar rápidamente la guerra. Pero bueno. Se está complicando un poquito. No es que vayamos mal. Evidentemente. Pero sí que. En fin. Hay que hacerlo. En fin. Hay que. Tiene su. Su rato. Y hay que gestionarlo. Ahí está. Atacamos directamente. Y estamos ganando equipamiento. Vale. Ellos ya han decidido no atacar. Más que en algún punto. Y si os dais cuenta. Ya nuestras fuerzas son superiores. La barra naranja. Significa el material que tienen. Ellos tienen déficit de material ya. Por lo tanto. Nosotros estamos bastante mejor. Nosotros tenemos. Vamos. El material se ve en la barra. Esta. Naranja. Como digo. Pero. Nosotros tenemos mucho material. Todavía. Mantenemos material. Y ya estamos en positivo. Y lo que no tenemos. Pues evidentemente ya. Lo estamos reponiendo. Vale. Más. Avanzamos por esta parte. Vamos a fijar un poquito esta unidad. Para que no. Eso es. Ya simplemente nos viene a atacar. Ya directamente. Hasta. Esta zona. Frontera. Con Polonia. Y ya. Simplemente. Nos va a quedar avanzar. Con todas las unidades ya. Hacia allá. Porque la cantidad de fábricas que estamos ganando. Porque Alemania es un país bastante fabricado. Con muchas fábricas. Está fabricado. También. Bien. Expulsión de los nazis. Está pasando factura. Sí. Vamos a perder. Básicamente lo que está diciendo es que necesitamos hacerlo lo antes posible. Bien. Investigamos radio. Que nos va a dar bastante más organización. Vale. Tomamos estos puntos. Tomamos estos puntos. Y preparamos ya el enfoque. El empuje. Que lo vamos a hacer ya con todas las unidades. En cuanto terminemos esta bolsa. Por no dejar unidades atrás. Es importante tenerlo bien. Vale. Empujamos. Empujamos. Y empujamos. Ya está. Simplemente avanzamos. Y avanzamos desde todos los puntos. Ahí está. 90. 91. Vamos a mejorar las doctrinas. Yo voy por esta siempre. Es leerlo. Y la que más os venga. Movimiento. Movimiento. Nieve. Ataque. Y defensa. Vale. Vale. Así que. Y luego. El nieve. O el montaña. Vale. Yo personalmente prefiero. A ver. También es importante. Depende de donde vayáis. Si estas unidades las vais a llevar a Siberia. Evidentemente nieve. Y si no las vais a llevar a Siberia. A lo mejor recomiendo más movimiento en montaña. Así que. Mejora montaña. Vale. Me gusta más la de nieve. Pero con Alemania. Pero en este caso no vamos a ir hacia la nieve de la Siberia. Porque vamos a ir por otra parte. Pero bueno. Básicamente es eso. Elegir lo que queráis hacer. Las decisiones están para tomarlas. Y es la parte divertida del juego. Vale. Aquí hay unidades que parece ser que nos está costando un poquito más. Es increíble la cantidad. Bueno. Falta de suministros. La cantidad de defensa que tienen estas unidades. Vale. ¿Cómo vamos de equipamiento? Vamos bastante bien. Vamos a empezar a cambiar unidades. Pero bueno. Vamos a terminar rápidamente esta parte. Bien. Movimiento estratégico para que se muevan rápido. Botón B. Y automáticamente se mueven más rápido. Ojo con esto. Porque puede muy bien venir muy bien para tapar huecos inmediatamente. Pero perdemos organización. Y tardan un rato en conseguirla. ¿De acuerdo? Vale. Esta unidad parece ser que está ganando un poquito de incursión. Vamos a poner consumo de suministros a esas unidades. Y en cuanto tengamos el plan preparado. Que ya lo tenemos preparado prácticamente en todas las unidades. Pues directamente simplemente vamos a empujar con todas. Y ya está. Porque es simplemente echar el resto y punto. Vale. Vamos a intentar romper. Y en cuanto rompamos vamos a entrar con las unidades de montaña. Bueno de montaña. Las unidades blindadas. Ahí está. Y ya veréis como las unidades empiezan a ocupar su espacio para no ser rodeadas. Lo vais a ver. Y lo vamos a hacer. Bien. 97, 98. Exacto. Ese movimiento está bastante bien. Vale. Exacto. Si os dais cuenta empiezan a llegar unidades. Pues si le dais al botón B rápidamente cubren ese espacio. Vale. Mucho cuidado con estos movimientos. Porque nos pueden hacer un roto. Vale. Y entonces es necesario también tener otras unidades para fijar. Y no os pueden faltar unidades por ningún lado. De acuerdo. Entonces hay que mantener perfectamente la línea. Vamos a ir dejando unidades en retaguardia. Y vamos a ir avanzando un poquito más. Para cortarles los suministros. Vamos a estirar muchísimo la línea. Avanzamos aquí. Avanzamos aquí. Y avanzamos aquí. Y les rompemos perfectamente. Con esta unidad que no está siendo atacada. Podemos venir a ocupar ese espacio. Y con esta unidad. Ahí está. Perfecto. Con esta unidad venimos. Bueno. Podemos venir con esta. Vale. Venimos aquí. Movemos rápido. Ahí está. Movimiento rápido. Exacto. Ahí está. Y van a empezar ya a tener que capitular. Ya en breve. A ver. Me estoy equivocando de botón. Y quería que fuese el movimiento con la letra B. Exacto. Bien. Tenemos más infraestructura. Bueno. Me lo diré. Investigación disponible. Así que vamos siempre por la parte más industrial. Para construir más rápido. Bien. Decisiones. Como hemos cambiado el partido. Ya no tenemos que tomar decisiones con los neerlandeses. Así que pocas decisiones podemos tomar. Eso sí. Importante. Esto sí que es importante. Elevar la normativa de seguridad en el aire. Hacerlo. Porque si no. El Hinderburg. Se puede estrellar. Y necesitamos que el Hinderburg. No se estrelle. ¿De acuerdo? Así que esto es importante. Esto es muy importante. Podemos avanzar aquí. Intentamos avanzar. Intentamos avanzar. Y intentamos avanzar aquí. Exacto. Vamos a intentar romper la línea. Para que nos vayan llegando suministros. Esta unidad puede atacar aquí. Y exacto. Ahí está. Estamos empujando bien. Vale. Importante lo que he dicho. Si queréis hacer el Sacro Imperio Romano. Porque si no lo hacéis. Es posible que el Hinderburg. Bueno. En fin. Tiene que. Vamos. No sale. Porque lo que tenemos que poner en poder es en la Keiserina. De acuerdo. A Guillermo III. Si no me equivoco. Vale. Así que nada. Bien. Hemos tomado este punto. Vamos a seguir presionando. Y estas unidades ya simplemente van a caer ya por desgaste. Así que. Podemos apretar de alguna manera. Para este movimiento rápido. Y seguimos presionando aquí. Vale. Exacto. Ahí está. A lo mejor podemos presionar aquí. Nos están atacando. Vale. Ahí está. Vale. Mejoras en la industria. Vamos a mejorar. Ahora mismo esta ranuda de investigación. Importante. Ya tenemos un poquito más de capacidad para investigar. Y eso nos va a ver. Bueno. Ya no la tenemos. Cuando la consigamos. Estará. Así que vamos a seguir presionando. Estas unidades parece que van a llegar. Exacto. Una unidad la subimos para arriba. Y esta unidad. Cuidado con no. Eso es. Tiene que mantener la línea. Y vamos a intentar romper lo antes posible. Esta zona. No, no, no. Quiero que lleguéis aquí. Sin problema. Y ahí está. Necesito que metas unidades lo antes posible. Por eso es conveniente ir cerrando estas bolsas para recuperar esas divisiones lo antes posible. Y estar atentos para bloquear los movimientos de otras unidades. Vamos a intentar ir a Nuremberg directamente. Que es la capital. Y abrimos un poquito más el frente. Ahí está. Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Eso. Vamos a Nuremberg. No. Nuremberg la han cambiado. Ahora es Múnich. Vale. Pues tenemos que ir a Múnich hasta que capitulen. Vale. Las unidades. Las ciudades más importantes. Ahí está. Vale. Perfecto. Vale. Ya tenemos más unidades. Perfecto. Vamos a cerrar con estas unidades. Y hacemos un... Vale. Un movimiento ya hasta Múnich. Ahí. Vamos a mantenerlo ahí. Vale. También aquí podríamos cerrar. Si cerramos aquí este punto. Vale. Pero el problema es que no tenemos suministros todavía. Pero bueno. Ya lo vamos a conseguir ahora haciendo esta... Abriendo este corredor. Con esta gente. Vale. Vamos a empujar aquí para que no nos corten. Vamos a empujar aquí. Y en cuanto dejen de tener suministros lo van a notar. Así que... Va a caer rápidamente esa... Esa línea. Bien. Un poquito más. Venga. Un poquito más. Estamos sin suministros. Y esta unidad... Está aquí. Vale. Vamos a intentar presionar. Y intentamos presionar ahí para crear una bolsa un poquito más importante. Vale. Perfecto. Vale. Necesitamos suministros. Vamos a irnos moviendo. Aunque... Básicamente... Nos va a costar bastante. Vale. Vamos avanzando por aquí. Vale. Perfecto. Por fin. Ya hemos terminado. La expulsión de los nazis se está pasando factura a Gessen. Vale. Esto es un evento que salía antes. La expulsión de los nazis. Nada. Ya está. Perfecto. Muy bien. Pues está terminado. Ya está terminado. Ahora lo que deberíamos hacer es reorganizar un poquito todo. Eventos y decisiones. Importante. Importante ese tema. Bien. Ahora sí que se nos han abierto los enfoques. Los enfoques. Asegurar el nuevo estado. Vale. Entonces... Pero eso ya lo avanzaremos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por verlo. Así que nada. Solo me queda pediros un buen like. Suscribiros al canal. Y por supuesto dejar un buen comentario. Que me ayuda mucho en la batalla. Un saludo generales. Hasta otra. Chao. 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 Chao.